Sí, la verdad que estamos muy contentos. Fue una nueva edición de la Noche de los Museos que participamos con la invitación de la Universidad Nacional de Córdoba, con una hermosa concurrencia. La verdad que no solo los talleres que participaron del Centro Cultural, estuvo presente el taller de ajedrez, como lo vemos, con todos los chicos que se sumaron un montón. El taller de teatro infantil y juvenil estaban representando a los inmigrantes, recibían a la gente, la idea era que fuera el Museo Vivo. Entonces en cada sala había distintas interpretaciones. En la sala de naturaleza estuvieron los chicos del taller de plástica infantil, que estuvieron realizando sus obras de arte, pintando la naturaleza. Y en la sala de arqueología estaba la gente del taller de cerámica, que también estuvieron trabajando y presentando también un poco algunas piezas. Y tuvimos una pequeña degustación de parte de la familia Piemontesa, con algunas delicateses también. Así que la verdad que se estuvo muy linda dentro de la sala, y bueno, fuera de la sala la participación de la banda juvenil, con un repertorio muy variado, muy interesante, y la participación de Mingo Escordo, que también nos acompañó con unas canciones. Así que la verdad que es muy lindo sumarnos a esta propuesta, por parte de la provincia de Córdoba, con todos los municipios del interior también. La gente que no lo vio de noche, porque generalmente funciona más de día, los fines de semana sobre todo, pero bueno, les impactaba un poco tanto movimiento, muchas actividades, y bueno, recorrer el museo de noche, la noche de los museos, la verdad que es una propuesta muy linda. ¿Cuáles son las actividades que tienen pensado desde el municipio para el cierre de año, dentro del marco del museo también, no? El museo va a seguir con sus puertas abiertas durante todos los fines de semana, en las semanas se siguen realizando las visitas guiadas con las instituciones educativas, muchos colegios que todavía están realizando las visitas, y muchas escuelas de las colonias también se están acercando, eso ya se programa siempre previamente para recibirlos con la guía del museo.